Bueno, iniciamos nuestro programa pues contándoles lo siguiente, y es que durante las manifestaciones hemos visto en varios videos que se recurre al uso de gases lacrimógenos. Estos podrían afectar seriamente la salud de quienes los inhalan, ya que los efectos pueden durar hasta dos semanas. Y los síntomas que se experimentan son lagrimeo, asfixia, irritación de nariz y garganta y en algunos casos sucede también ceguera. Y esto genera efectos también en la piel, como por ejemplo el picor, el enrojecimiento y sobre todo en personas más vulnerables como son los niños y los adultos mayores. Nosotros fuimos en busca de un especialista, le hicimos varias consultas, aquí les presentamos una nota y al regresar tendremos también en el estudio un especialista para que usted se comunique con nosotros y haga sus preguntas. Ante las diferentes manifestaciones que se viven en Ecuador, hay que tomar medidas para precautelar la salud. El uso de gases lacrimógenos es usual durante las protestas para evitar disturbios. Estos compuestos químicos no solo afectan las vías respiratorias de los marchistas y policías, sino también de las personas que circulan en los alrededores. Conozcamos sus efectos en la salud. ¿Qué es lo que produce? Una irritación de las glándulas lacrimales, produce el lagrimeo, contractura de los párpados, irritación de las fosas nasales, irritación de la boca y de la piel, sobre todo de la cara principalmente. Pero en pacientes, en personas que tienen antecedentes de asma o una hiperactividad bronquial o son bronquíticos crónicos, puede exceder una crisis de broncoespasmo, de insuficiencia respiratoria y puede traer consecuencias muy severas. Los gases lacrimógenos pueden depositarse en la piel, el cabello, los ojos y la ropa y causar lesiones. Los síntomas empiezan unos 20 o 30 segundos después de la exposición a los gases. Para protegerse, debe tapar las vías respiratorias boca y nariz con mascarilla o una prenda humedecida en limón y vinagre. No colocarse paños de agua en nariz o boca porque permite la fácil absorción del gas. Usar lágrimas naturales para mejorar la lubricación. No frotarse los ojos porque podría empeorar la salud. ¿Cómo protegernos? Lo adecuado sería ver la dirección del viento para ir, alejarnos del sitio donde se está dirigiendo el aire con el componente del gas lacrimógeno. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de un gas lacrimógeno? Hasta 30, 60 minutos. Después de eso ya se disemina y se dispersa el gas y bueno, ya pasa el efecto. A pesar de que estas no son letales, siguen siendo peligrosas y dañinas para el bienestar humano. Y en muchas protestas son usadas para poder calmar los disturbios. Se estima que el área de dispersión de una bomba va desde los 60 a los 300 metros cuadrados. Los síntomas desaparecen 10 minutos después de que una persona respira aire limpio.